Bien, les sigo desesperadamente a todos ustedes por haber apoyado este año y todos van a necesitar y todo algo, así que les digo bienvenidos y luego vamos a empezar a comenzar en esa hora con su sondido izquierdo vamos a invitar que quieran mandar sus sondidos vamos a estar con muy gusto, nos vamos a mandar así que vamos a poner una invitación para todos ustedes todos ustedes quieran mandar sus sondidos de necesidad para cualquier persona un amigo, familiar, así que hay dos invitación para ustedes para que comienzan a la, las comienzas de sondido, que muestre sus sondidos pero así que vamos a comenzar con una cumpillecita, reina bailable para todos ustedes ya que esta comienzo está comenzando estamos iniciando, listo se va a hacer hasta la madrana señores, así que así que vamos a comenzar señores a bailar, a disfrutar de esta noche que no queremos ver a más encendados, muchachos cuadrados, así que así vamos a iniciar señores bella belluda belludita y queremos que llena, llena pero bien llena esa pinche pizza cabrones así que vámonos a la pista a bailar, a gozar para ti chiquita así que señores vamos a bajar un parquita y vamos a llenar la pista bella belluda belludita y échame el ojo bella belludita y vamos a bajar un parquita y vamos a bajar un parquita y vamos a bajar un parquita y vamos a bailar señores para ti chiquita y vamos a bailar, vamos a gozar y así vamos a división, vamos a subir el viejo y vamos a bailar señores estamos comenzando, estamos iniciando a la noche de adolescencia la producción de Castro hoy porque tenemos puestos con los de mi mamita amigo padre sonido 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 gaste Miguel Miguel Alonso bienvenidos hoy vamos a bailar la miradita y así que bienvenidos a bailar a gozar y así que a gozar y así que se encuentran hoy las chicas de educación ya casi listas ya casi preparadas y diciendo a bailar 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 y así que Placito, bienvenidos hoy. Saúl, Gerardo Rodríguez. Todos los palitos. Y así se baila, y así se goza. En dicha terraza. Serpiano. Un saludo, Gerardo Rodríguez. Para mi compadre Guarrachero. Estos los palitos especiales para el hoy. Y este es el ritmo. Esta es el sabor. Así suena, así se escucha. Sonido el que no. Ya. Vamos a la compra de... ¡Ja! Que ya no hay vida. Y el rote con sabores, las dos españoles. Y el麵as Rito. Y el verdad de capito. El grupo Los Asksis. El Dada Internacional. Esto es para la gente de los barrilones. Se encuentran presentes hoy. Hijo Sarajón, ¿ok? El Dada Internacional. 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 Y su esposa, Ninora Marcía. ¡Élora! ¡ibilidad! ¡Suscríbete!